Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis novas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy que os traigo, que os traigo, os traigo un super haul de Shein. Y lo más fuerte es que yo esta ropa no la he pedido, la ha pedido mi hermana, así que voy a estar descubriendo las cositas a la misma vez que vosotras. Si no te quieres perder toda esta ropita de verano que tengo aquí para enseñaros, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, si tengo un super haul de Shein, sabéis que compro mucho pues en Alias, Tren, Shein, etc, etc. Y antes que nada quería recomendaros Letyshop, es una extensión tanto para el móvil como para el ordenador, siempre lo digo, pero es que a mi me funciona genial, me devuelven un montón de dinero y me gusta decirlo a vosotras por si os podéis aprovechar de esto. Es completamente gratis, te lo puedes descargar y tenerlo, no cuesta nada. Y pues un sistema de cashback que te va devolviendo dinerito de las compras que tú haces a través de internet o a través del móvil. Y se te va acumulando y luego las siguientes compras pues tienes para descontártelo. Está genial y está súper bien, colaboran con más de 2.400 tiendas como El Corte Inglés, como Shein, como Aliexpress, como Brooklyn, etc, etc. O sea, lo bueno que tienes que tú cuando te metes en cualquier página a comprar pues te parpadea la pestaña y te dice, están asociadas a Letyshop. Entonces simplemente pues te vas a la extensión, haces tu compra y te devuelven un tanto por ciento. Está súper súper bien y ahora además los 7 primeros días que te suscribas, o sea que te descarguen la aplicación, va a tener un 30% aumentado de cashback. Así que está genial, eso es para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores o digámoslo así o que se descarguen la extensión. Así que está genial, genial, genial. Y encima de todo esto Letyshop también lanza ofertas relámpagos que va cambiando diariamente, eso sí tienes que estar pendiente. Pero si da la casualidad que el día que tú vas a hacer una compra, vamos a poner en Shein, tienes justo ese día el cashback aumentado, pues tienes bastante más devolución de dinero y está genial. Así que sin más dilación, pues eso, que está muy bien. También os voy a ir a tener todas las extensiones en la cajita de información, no me enrollo más y dentro vídeo. Y bueno chicas, centrándonos en la cajita de Shein, ¿por qué digo que no he pedido yo estas prendas? Porque en esta ocasión le he dicho a mi hermana, pídetelo que quiera. Ella tiene un gusto parecido al mío, aunque en algunas cosas no coincidimos. La talla es más o menos la misma, así que me lo voy a poder probar todo, lo voy a poder modelar, porque aunque tenga barriguita todavía me entran las cosas. Y excepto dos pantaloncitos, creo, que son de premamá para mí, lo demás es todo ropita normal. Así que lo voy a ir enseñando porque tengo ganas de ver lo que ha pedido exactamente igual que a vosotras. Y vamos viendo la calidad y todo. Bueno, esta primera prenda es... a ver... Es como un conjuntito como de lana, de tejido así muy suave. Es talla M y trae las bermuditas así, que tiene unas pintas de cómoda increíbles, con su cordoncito y su cinturilla elástica. Y la parte del top es así. Este me encanta, este me lo hubiese pedido yo, por ejemplo, para mí. Porque me gusta mucho. Creo que es súper cómodo y el color súper bonito. Cuello en pico, tanto por delante como por atrás. Y una lanita muy gustosa para ahora, para este tiempo. Ahora lo estaréis viendo por pantalla como queda, pero me parece un acierto total. En esta ocasión mi hermana, vamos, acierto total, me encanta lo que ha pedido. Siguiente prendita. Algo azul. Azul, azul, azul fuerte. Este azul a lo mejor yo no lo hubiese pedido, por ejemplo. Pero ella es rubia. Tiene los ojos azules, pues seguro que. Es talla M también. Es un vestidito comodelino. Manguita como vuelta. Cuello en V. Y faldita. Se arruga un poco. A mi hermana le gusta poco planchar en verano, busca siempre a tejidos que no se arruguen. Pero este se ve que se arruga un poquito. Porque es tela como de lino. ¿Viene forrada? Sí, viene forradita. Es gordita, pero trae su forro, ¿vale? Y es un azul como clean. Azul rey. Bastante bonito. Me gusta, me gusta el color. Talla M y con faldita. Ahora también me lo veréis puesto a ver qué tal queda. Pero a simple vista, pues está bastante bien. La tela no es muy fresquita, muy fresquita. Porque es un lino gordito. Para que no se transparente, pero es lo que tiene. Que si se transparenta malo. Y si es más gordito, malo. Siguiente bolsa. Es talla M también. Y se ven colorcitos. Parece que también hay un conjuntito, un pizama, no sé qué es lo que es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, aquí salen unos shortsitos que me encantan. Talla M, lo he dicho. Es la tendencia esta de como los colores así, pasteles descoloridos. Que me encantan muchísimo. Colores fluos. Es precioso el pantalón. Y esto parece una sudadera porque hay mucha tena. Sí, es sudadera. Ay, qué bonito. Yo creo que es un conjunto de pijama. Sudaderita y pantalón corto. También muy guay. Viste, me gusta mucho. La talla M ya veis que viene bastante amplia. Que para dormir a mí me encanta, la verdad. Y se ve bastante bien la calidad. Muy buena. Y ahora ya para el septiembre, otoño, viene muy bien. Que los pantalones sean cortitos y que tenga sudaderita larga. Y en verano pues te metes esto con una básica de tirantes blancas y ya tienes el pijamita. Y luego cuando llegue más el otoñito, pues le metes la sudadera. Está genial, genial. Este me ha gustado muchísimo. Lunares, lunares. Mi hermana no es muy de lunares. Yo no sé cómo ha pedido esto. Pero, a ver, talla M también. Para que lo tengáis en cuenta. Esto que es, es un vestidito. La tela me gusta mucho. Es muy suavita, muy fresquita. Vestidito de tirantes regulables. Escote en V. Lo veréis mejor puesto. Lleva gomita justo debajo del pecho. Sus cordoncitos. Y la falda es así, me parece súper cuqui, súper preciosísimo. Con sus cordoncitos para anudar. Me parece un amor de vestido. Precioso, precioso, precioso. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Y la tela tiene una caída esta vez. La acabo de sacar de la bolsa. Y ni una sola arruga. Este sí le va a gustar mucho. Parece aspecto. Ahora me lo habré puesto. Pero le doy un 10 a este. En tejido, en calidad. El diseño me encanta. Y el tejido que no se arruga, pues vamos. Un 20. Al tejido le doy un 20. Este creo que lo pedí yo. Porque ella pidió varias cosas. Y yo me pedí tres cositas. Y creo que lo pedí yo. Y lo veo bastante, bastante, bastante grande. No sé qué talla cogí. Con la cosa del embarazo. Que me pido más talla. Y es que soy... No sé por qué hago eso. Porque en chismen es las cosas muy grandes. No viene la... Una M. Es una M. Pero vamos. Es una L. Ya os lo digo yo que es una L. Y los brazos. En la modelo quedaba súper bonito. Pero no sé si es porque me queda grande. Que quedan como raros. Es un vestidito blanco. Tengo que decir que se transparenta un poquitín. Porque es una tela muy bonita de camisa. Pero... No sé si se aprecia. Un poquitín la... Tienes que ponerte ropa muy... Muy disimulada. Y los botoncitos. Imitando como a maderita. Así a carey. Precioso. Y este me gusta mucho. Pero creo que me va a estar grande. Me temo que va a estar grandecillo. Lo no lo probaremos porque no lo he probado. Pero creo yo que sí. Siguiente prenda. Esto no pesa más. Talla M. Color negro. A ver. Esto es un vestidito. El tejido es poliéster. No me gusta mucho. Talla 38. Sí. El diseño es precioso. A ver. Si lo podéis ver. Volantito. Corte debajo del pecho. Y restito. Fresquito de verano. Pero la tela no me gusta nada. Es tela como de forro. O sea, esta tela yo se la hubiese puesto de forro. No de tela de vestido. Tiene pinta de estas de que se te quedan así. Como que chupadas al cuerpo con la electricidad. La tela no me gusta mucho, la verdad. No. Este no lo recomiendo por la tela. El diseño me gusta muchísimo. Color negro básico. Pero la tela. Este tipo de tela para el verano. No me gusta mucho. La verdad. Me lo veréis pues a ver qué tal queda. Ah, mis pantaloncitos. Aquí salen unos pantaloncitos de premamá. Que me hacían mucha falta. Y esto sí me lo pedí yo para mí. Vamos a ver. Mirad qué bonitos son. Son en color claro. Me gusta mucho que lleve esto en blanco. Porque así te pongas... Muchas veces los pantalones vaqueros estos los llevan en azul marino. Y si te pones top o camisas blancas o colores claros. Se te nota toda la barriga en color azul marino. Y no me gusta mucho. Así que este en blanco me gusta bastante, bastante. Bueno, si escucháis ruiditos que está mi niña viendo la tele de los dibujitos. Pero es que si no, no puedo grabar. Y no quiero cerrar la puerta porque tengo que estar pendiente de ella que solo tiene 3 añitos. Entonces si escucháis de fondo algo que sepáis que es la tele. Son azul clarito. Me gustan muchísimo. Son bajos de talle. Ahora me los probaré. Son la talla 36 que es mi talla. Son elásticos. Y el culete a simple vista me gusta también mucho. No son largos del todo. Son pitillos. Yo soy alta. Y me quedarán supongo por el tobillo o así. Pero ahora me los probaré. Me gustan bastante, bastante, bastante. Y esto muy cómodo. Todavía no los relleno porque tengo poquita barriga. Pero ya los rellenaré. En octubre, noviembre, diciembre. Así que eso es por ahí. Más colores. Más colores. Esto es de mi hermana. Esto por ejemplo es. Yo no me lo hubiese pedido nunca. Pero ella es más riega. Y esta tendencia le gusta mucho. Se compra un montón de ropa en extradivario y eso. Con esta tendencia. Que ahora mismo no sé cómo se llama. Si lo sabéis ponédmelo en un comentario. Y es este tipo de... Este rollo de camiseta. Bueno, ni qué deciros que tenéis código de descuento en Shein. Que lo voy a poner por pantalla. Que lo tendréis todo linkeado en la cajita de información. Que es válido solamente en España. Pero que ahorráis un 15%. Que está bastante bien. Ahorráis un buen dinerito. Es una camiseta ancha. Con este tipo de estampado de colores. Que a ella le encanta. Y para el verano. Encima de los bañadores. Con unos mini shorts. Encima del bañador. A mí me quedaría como de vestidito. Ahora me lo veréis. Y yo creo que a ella igual. Porque ella es más bajita que yo. Y está guay. Para la playa, para la piscina. Está guay. Me gusta. Está muy chulo. Y ahora me lo veréis. Como queda. El algodón es bastante bueno. Y la camiseta se ve que es de calidad. Que no es estilita de esta mala. La camiseta es de bastante calidad. Así que muy bien. Un punto muy positivo. Pantaloncito mío. Para las que estéis embarazadas. Ahora veréis como queda. Pero yo creo que van a ser geniales. Estos son en blanco. Me los quiero coger uno vaquerito y otro blanco. Lleva lo mismo. Esto para recoger la barriguita. Y el pantalón es así. También talla 36. Vaquerito. Pitillo. Y la parte del culete. Pues también creo que va a quedar bastante bonito. Y unos pantaloncitos blancos me parecen muy chulos para ahora, para el verano y para todo el otoño. Incluso para el invierno. Con un jerseycito gordito de rayas marineras. Me gusta mucho también. Así que le voy a dar mucho uso todos los meses que me quedan. Que todavía me quedan... Estoy ahora mismo de... Voy para la semana 15. Pues me queda bastante. Me queda bastante caminito por recorrer. Me lo estaréis viendo puesto. Pero tienen muy buena pinta los vaqueros. Se ven elásticos y se ven gorditos. De tela buena. Y última cosa. Última prenda. Esto es de mi hermana también. Talla M. Talla M. Talla M. ¿Qué es esto? Ah, que son las piernas. Madre, digo, qué brazos más largos. Es un monito. Esto le va a encantar a mí. Bueno, se lo ha pedido ella, claro. Talla M. Pero que es su estilo totalmente. Manga corta. Cuello barco. Redondito. Va cogido a la cintura con goma. Y con un cordoncito. Trae sus bolsillitos. Y es largo, largo, largo. Y abajo lleva como empuñadura así de pantaloncito para que no te cuelgue demasiado. Me parece chulísimo. Esto le va a encantar porque es su estilo totalmente y su rollo totalmente. Me gusta mucho. Es de tela como de algodoncito, de camiseta. Bastante apañado. Y ya está, chicas. Ahora os dejaré con los clips de cómo me queda todo. Lo habréis estado viendo prenda por prenda. Pero hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho, muchísimo. Que en agosto habrá menos videítos. O es mi intención. Luego al final acabaré haciendo varios vídeos. Pero es verdad que nos vamos a ir unos días al pueblo. Nos vamos a ir otros días a la playita. Y queremos desconectar un poco y disfrutar un poco. Porque el año ha sido bastante duro y bastante largo. No sabemos todavía dónde nos iremos. Pero seguro que a sitios donde haya poquita gente y donde estemos bastante seguros. Porque nos da bastante respeto y bastante miedo. Pero bueno, que queremos también desconectar un poquillo. Sobre todo que Jimena que ha estado bastante y muy encerrada. Y la pobre aquí en el piso, pues eso. Muy aburrilla. Que haremos también darle sus vacaciones. Que se bañe y se moje el culillo. Y poco más. Y relajarnos los tres junticos. Y bueno, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si no estás suscrita. Te invito a que os hagas caer el botoncito rojo que hay por abajo. Que activa la campanita. Y yo que os te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Que os quiero mucho, muchísimo. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente. Chao. Chao.